Saltando sin parar Saltando sin parar Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Salte, 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 salte 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 sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Salte, 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 salte 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 sin parar Sin parar Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte 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 Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, salte, salte